Luego la discusión en la comisión especial que analizó este tema. La redacción definitiva quedó con 476 artículos. El Frente Amplio dijo que votará a algunos de ellos, pese que en realidad entiende que este proyecto es inoportuno. Se habló también de que lo consideran inconstitucional. Vamos a hablar de este tema con el senador y coordinador, además de la bancada del Frente Amplio, Charles Carrera. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Bueno, finalmente se decide entonces votar. Ustedes habían dicho, lo estuvimos hablando con Óscar Andrade la semana pasada, el tema de la inconstitucionalidad. Nos decía también Adrián Peña, se sacaron los artículos que se pueden cuestionar la inconstitucionalidad. Para ustedes en realidad es la ley en sí, son todos los artículos. Claro, el tema para nosotros es que nosotros hoy vamos a votar en general en contra de la norma. Nosotros no podemos consentir que se utilice el mecanismo de la urgente consideración para llevar adelante una profunda reforma en una serie de reparticiones del Estado. Eso nosotros no lo podemos consentir. Creemos que es inconstitucional utilizar el mecanismo de la declaratoria urgente consideración para esta reforma. Y creemos que es inoportuno. El país está en el medio de una pandemia, hay una crisis sanitaria declarada por el Presidente de la República, y en realidad en estos 400 y pico artículos no tenemos ninguna referencia al COVID, a las consecuencias del COVID, a los problemas sociales, económicos y laborales. Entonces realmente nosotros creemos que es inoportuna. También aquí hay que ver que uno no puede dar una discusión sana, por decirlo de una manera, entre 3 y 4 semanas no se pueden discutir 501 artículos. Se hizo un trabajo, nosotros hicimos el 28 de abril, presentamos una moción en la cual decíamos que era inoportuna, inconstitucional y antidemocrática esta norma. Nosotros como somos la minoría la perdimos y tuvimos que ir a la comisión a trabajar. Y allí nos propusimos... Pero hablaban de convocar un referéndum, ¿en qué quedó? Por ahora hay que esperar que la ley se sancione, la ley va a estar vigente luego del 8 de julio, y a partir de allí hay que analizar. Hay temas candentes que salieron de la ley, todo lo que tiene que ver con la privatización de las empresas públicas, de ANCAP, de ANTEL, eso salió de la ley, lo que tiene que ver con la titularidad que las sociedades al portador puedan ser titulares de inmuebles rurales, esos son temas que salieron de la ley. Hay temas complejos que quedaron, pero hay que, para analizar un posible referéndum o no, hay que esperar luego el 8 de julio. Bien. Y en este caso decías los que quedaron fuera, y de los que quedan dentro, ¿cuáles acompaña el Frente Amplio? Nosotros podemos decir que vamos a acompañar... En sí el Frente Amplio va a acompañar los artículos, aquellos artículos en los cuales, bueno, el Frente Amplio hizo aportes. Nosotros hicimos aportes en muchos temas, vamos a acompañar algunos pocos temas en educación, pero vamos a acompañar lo que tiene que ver con la creación de una coordinadora de educación pública, vamos a acompañar que formación docente tenga participación de docentes y de estudiantes. En materia, por ejemplo, de inteligencia del Estado, el Frente Amplio dio una discusión muy dura, porque se quería cambiar lo que tiene que ver con el control parlamentario, la ubicación institucional. Logramos un avance de que se respeta la ubicación institucional y la responsabilidad política tal cual está hoy en la ley. Ese artículo, de nueve artículos, ese artículo tenemos que acompañar, porque nosotros vamos a hacer uso de esa facultad, de convocar a los ministros, de hacer uso de la responsabilidad parlamentaria. Luego vamos a acompañar algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, y vamos a acompañar algunos otros temas en lo que tiene que ver con la mejora institucional de la URSEC y la URSEA. Pero temas sentidos, sentidos para el Frente Amplio, yo creo que en los temas seguridad y educación, el Frente Amplio no obtuvo grandes avances. Y ahí van a votar. ¿Cuántos artículos de los 476 más o menos? Son cientos, ¿no? Si no me equivoco. Van a votar cientos de artículos. Vamos a votar cientos de artículos, pero acá lo importante es, contestándole la pregunta, nosotros estaríamos votando alrededor de unos 242 artículos. 242. A favor, 238 en contra. Se eliminaron unos 48 artículos. Es decir, de la ley original que remitió el Presidente de la República, únicamente quedó el 15% de esa ley, alrededor de unos 76 artículos. De los 501 artículos, unos 76 artículos no fueron modificados. El resto tuvo modificaciones de la coalición. Es decir, ahora, el Frente Amplio, pero una idea acá. El Frente Amplio lo que va a votar, va a votar con conciencia y voluntad, porque hizo aportes, porque modificó la norma. Por ejemplo, se quería crear una agencia de compras estatales en la órbita de presidencia de la República, sin control parlamentario. Nosotros dimos una discusión, esa agencia va a quedar en la... Esa agencia se crea, pero lo que tiene que ver con la ejecución de la política pública queda en la órbita del MEF. Entonces, ahí tenemos la obligación de acompañarlo. Hay como un desbalance entre los adjetivos anticonstitucional, antidemocrática, y se vota más de la mitad. Por eso votamos en general en contra. Como hacía la oposición. Está bien, pero... Bueno, demasiado duros los adjetivos para votar más de la mitad. Más de la mitad. Tenemos conciencia y voluntad, en ese sentido, de lo que vamos a acompañar. Más de la mitad. Son duros. Son duros porque es la primera vez institucional. Está bien, pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, no hay un... Esos adjetivos son muy duros, pero votan más de la mitad. Pero, Leonardo, acá hay un tema. Es la primera vez en la historia institucional del Uruguay, desde el año 68 a la fecha, que se utiliza este mecanismo para hacer profunda reforma al Estado. Hay por lo menos 35 ejes temáticos. Ay, pero entonces, ¿cómo es? Hasta 240 y pico de artículos sí se podía hacer. No, no, eso sí. Y 480, ¿no? No vamos a consentir. Acá el tema es que no se va a consentir. Pero además, vos me decís que quedan 76 del proyecto original. O sea que hubo tiempo de modificar... No, no, no. Vamos a decir ahora que esto es el paradigma de la democracia. No, no, pero tampoco que es el paradigma de la inconstitucionalidad y la antidemocrática. Eso es lo que digo. Porque hubo tiempo para discutir, hubo tiempo para modificar, iban a votar la mitad. Y aportaron muchas cosas, como está diciendo. Pero y es lo que tenemos que hacer una oposición responsable. El Frente Amplio definió que iba a ser una oposición responsable y constructiva, perdió la discusión y tuvo que ir a la comisión. Nos podríamos cruzar de brazos y decir, bueno, no aportamos nada, pero trabajamos para que el daño fuera el menor posible. Y creemos que logramos cosas. Peleamos para que existiera un ámbito de coordinación de la educación pública, lo peleamos, y además es muy importante ese ámbito para la ejecución de las políticas, todo lo que tiene que ver con la descentralización universitaria. Peleamos para que la Universidad de la República tuviera un lugar, por ejemplo, en la ley que vino del Poder Ejecutivo, únicamente se autorizaba a que las fundaciones de las universidades privadas le vendieran servicios al Estado, se excluía a la Universidad de la República. Peleamos para que la Universidad de la República tuviera el mismo lugar, en ese sentido que tenía desde antes, y tenemos que acompañar. Si peleamos para que exista el control parlamentario, para que no se modifique la ubicación institucional y la responsabilidad política, tenemos que acompañar. Y después, pero los artículos que vamos a acompañar son algunas modificaciones institucionales y otros temas en lo que tienen que ver con, por ejemplo, no atacar la competencia de las empresas públicas. Las empresas públicas, cuando vino la ley del Poder Ejecutivo, las empresas públicas que están en el régimen de libre competencia no podían contratar en forma directa. Es decir, Antel, si iba a salir a comprar celulares, tenía que hacer una licitación pública. Es decir, peleamos para que existieran esos cambios y sí, vamos a acompañar. Pero, es decir, nosotros no vamos a consentir esa forma de hacer política, que es legislar a través de la urgente consideración. Y porque se estuvo discutiendo tres o cuatro semanas, se hacen cambios, también tengamos cuidado. No digamos que esto es el paradigma. Bueno, por eso la pregunta creo que es, votar más de la mitad no es de alguna manera también consentir la ciudadanía o a ver que el Frente votó más de la mitad de la ley de urgente consideración. Yo creo que la ciudadanía lo que quieren es que... La ley sea lo mejor posible. Eso seguramente. Seguramente. Es decir, y que el Frente Amplio tenga, haga aportes constructivos. Y los temas embromados, qué sé yo, la dimensión privatizadora de la ley queda fuera. Para nosotros es un logro. Usted lo definió como que es la dimensión herrerista de la ley que va fuera. Y es la dimensión herrerista. Uno ve claramente que esa dimensión, la dimensión privatizadora, únicamente estaba en el programa de gobierno de los herreristas. Cabildo Abierto no acompañaba, los vallistas no acompañaron y por eso fue que no salió también. Es decir, nosotros nos opusimos muy fuerte y bueno, después luego salió a través de un trabajo de Adrián Peña, que muy interesante que hizo, bueno, se trabajó acerca, bueno, de bajar los costos de los combustibles. Fue la propuesta que hizo. ¿Están de acuerdo con ese planteo? Y ese planteo salió por unanimidad el otro día de la comisión. En su momento dijiste también que esto fue caótico porque no habían tenido el tiempo como para poder estudiar toda esta cantidad de artículos. Te contestó Gandini, siendo bastante fuerte en la respuesta, que el Frente Amplio no lo hacía, que en este caso por lo menos tuvieron tiempo para poderlo ver. Y además te dijo, calificar esto de injusticias, de causa es una injusticia. Que lo haga Charles Carrera, que fue director general del Ministerio del Interior y nos dejó 30.000 rapiñas por año, 400 homicidios por año, nos dejó unas cárceles que son acusadas en el mundo de violar los derechos humanos. Esta es una discusión democrática y seria. Es bajo Gandini, ¿no? Porque si cada vez que... Una Gandiniada dijiste que era. Sí, le dije Gandiniada, pero en realidad le respondí Gandiniada antes de esos calificativos, ¿no? Realmente yo creo que el senador Gandini es una persona muy baja. Yo lo califique de Gandiniada porque la definición de Gandiniada para mí es aquella persona que molesta a un militante frenteamplista sin razón y que comparte noticias falsas y fake news en las redes sociales, que lo ha hecho. Pero realmente yo creo que si él no puede ir a discutir con nivel, no puede salir a hacer cualquier argumentación. Uno estuvo, sí, en el Ministerio del Interior y les puedo decir que es muy doloroso cuando uno está en una repartición como el Ministerio del Interior y ocurren esos hechos desgraciados como son homicidios o rapiñas. Cuando venimos de un fin de semana como el pasado, en el cual tuvimos siete homicidios, fueron muy dolorosos para nosotros como sociedad. Desde femicidios, el asesinato de los niños o el caso de las rapiñas o lo que vivimos en la base naval del SER. Así que me parece que nosotros, en realidad, el Frente Amplio no hace política con los temas de seguridad. Lo hemos dicho en formas reiteradas desde el primero de marzo que tenemos la mano tendida a la gestión del Ministro Larrañaga. Creemos que en esta ley de urgente consideración se rompen ciertos acuerdos no escritos que tenía el sistema político que cuando se modificaban normas de seguridad se buscaban ámbitos más amplios de discusión. Acá se va por un camino muy embromado en materia de seguridad. Se legisla acerca de la legítima defensa presunta que puede dar lugar a situación de mucha violencia, violencia contra los civiles, inocentes. Se legisla en materia de normas profesionales de la policía. Lo que se busca es una policía, como dijeron y están en las actas del Parlamento, una policía autónoma, discrecional y que nos rinda cuentas, realmente son muy embromadas las modificaciones. Y hay que decirlo claramente y lo vamos a decir hoy y aprovecho acá la oportunidad para decirles. Las modificaciones en materia de seguridad que se proponen no van a tener ningún resultado. Estamos creando falsas expectativas a nuestra sociedad. Y eso es muy embromado lo que se está proponiendo en las modificaciones en esta ley de urgente consideración. No, le iba a preguntar precisamente cómo evalúa usted el accionar del Ministerio del Interior en los últimos días con todo lo que sucedió. Lo que pasa es que es una gestión que recién comienza. Digo, desgraciadamente, debemos decir que los primeros tres meses tenemos prácticamente un homicidio por día. Y nosotros lo que tenemos que buscar son políticas de Estado. Lamentablemente aquí, desde el año 95 a la fecha, como le dije, cuando se modificaban normas en materia de seguridad, se buscaban ámbitos más amplios. En el consenso o en el disenso. Pero se buscaban que las normas se discutieran. Aquí realmente no se le dio oportunidad a escuchar a la academia, no se le dio oportunidad a escuchar a los operadores. Ahora, Chávez, desde el punto de vista de los resultados, de los resultados en cuanto a la cantidad de delitos, y tomemos del 95 para acá, así no lo politizamos, y desde la mirada ciudadana ha sido un desastre, porque los niveles de violencia se han multiplicado. Se han multiplicado. Pero... Sí, a tener récords. A tener récords, pero no solo récords, récords que multiplican, no sé, en el caso de las rapiñas por 10, las que había en los 90, en el caso de los homicidios por... El tema es que las dimensiones, en esta ley de urgente concentración... Pero cuando se dice que se generan expectativas, también el Frente Amplio generó la expectativa de bajar 30% de las rapiñas, 30% de... Sí, cometimos errores. Si el error es ese, el mismo error, porque generaron la expectativa de una mejora. Sí, pero acá, ¿sabes cuál es el problema? Acá genera expectativas porque uno buscaba a través de una dimensión de políticas integrales. Aquí tú no estás llevando, en estas modificaciones de la ley de urgente consideración, tú no estás llevando la dimensión internacional, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y la trata a personas que tienen incidencia en la seguridad local, no estás llevando la dimensión de la violencia de género. En estos días tuvimos dos femicidios, tres tentativas, dos asesinatos de niños, y no hay una norma que se refiera a la violencia de género, a no ser lo que tiene que ver con la rotura de las tovilleras y crear alguna dirección nacional en materia de violencia de género. Digo, realmente, hay que llevar en consecuencia. Bueno, el gobierno dice, vamos a crear una sanción para los que rompan las tovilleras, que entienden que está siendo un problema, se ha dicho que se ha dado un presupuesto extra. No, pero no se resuelve con sancionar la rotura de las tovilleras. Se ha dado un presupuesto extra para eso y se va a crear una dirección para cumplir la ley. No es solo la ley de urgencia, digo, se pueden tomar otras medidas. Bueno, pero veamos, dentro de un año... No, pero no es que no hay nada en la ley sobre el tiempo tampoco. Pero acá el tema está, dentro de un año vamos a estar aquí sentados y quizás que ahí la pregunta de él, ahí sí me podés preguntar, ¿qué evoluciona? Está bien, eso está bien. Pero hoy a los tres meses no puedo hacer y además te digo que nosotros tenemos la mano tendida, nosotros, a mí me toca participar en la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario y realmente queremos hacer aportes. Esa es nuestra lógica de trabajo. Ustedes, la buena voluntad nadie la pone en discusión, pero no pudieron. Es decir, realmente no se lograron... No, no sé si no pudimos. No, no, Leonardo, tú tenés que analizar, tú tenés que analizar un contexto y lo complejo que es. ¿Pudieron? No pudieron. No, sin lugar a dudas. Bueno, es lo que estoy diciendo. Pero no puedo decir ustedes no pudieron. Bueno, no. Es decir, acá se trató de hacer, se trataron de hacer cosas, se trataron crear programas, el policiamiento alto de El Pago se trató de crear, se puso videovigilancia. Pero mi pregunta es... Pero ayer se aclaró el homicidio. ¿Tú pensás que el homicidio se aclaró por la policía de La Rañada? Se hace tres meses que está. Los cambios en policía científica. ¿A tú no te parece que hay que valorar... No pude terminar la pregunta. ¿Pero a tú no te parece que hay que valorar los cambios en policía científica? Yo dije que no. Mi pregunta es... No se pudo porque realmente aumentaron... No digo que no se hicieron cosas buenas. Se hicieron muchas cosas buenas. Pero el balance, como decía Juan Miguel, los resultados, los números no dieron. ¿Qué le diría a las autoridades nuevas en base a la experiencia suya que hay que tratar de hacer para ver si esto de alguna vez mejora qué es lo que quiere todo el Uruguay? Que están siguiendo el camino equivocado. Lo que le vamos a decir. En la ley urgente de consideración las modificaciones que se están proponiendo son equivocadas y peligrosas e innecesarias. No lo digo yo. Lo dijo el doctor Germán Aller que es el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Lo dijo Jarab, el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para Sudamérica. Realmente, esas modificaciones son peligrosas. Se está creando falsa expectativa y eso puede generar mucho más violencia. Es lamentable, pero es así. Charles, para cerrar porque estamos cortos de tiempo, pero quería consultarte porque parte de lo que te decía Leo, lo que no se pudo lograr en estos años era algo que ya lo alertaba y lo veía venir Huarteche, quien tuvo mucho que ver también en estos cambios y en estos avances que decías. ¿Por qué no se pudo frenar entonces? Si se veía venir y si se estaban haciendo todos los cambios. Mirá, se hizo, se trabajó muchísimo el esfuerzo de la modificación de los protocolos, de una nueva policía, se invirtió en tecnología, pero lamentablemente y desgraciadamente hay que reconocer que vivimos en una sociedad mucho más violenta. Hay que trabajar con una integralidad en la política y esa es la única forma de tratar de resolver estos problemas. Nosotros hemos vivido un fin de semana terrible con siete homicidios y realmente eso como sociedad nos tiene que doler muchísimo. se han avanzado en cosas pero falta mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando con el coordinador, secretario, perdón, de Deporte. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.